Amén, gracias Pastor y gracias por el privilegio de estar aquí en esta tarde. Gracias muchachos por ese canto. Ese fue el canto favorito de mi papá. Y fue un hombre que vivía, en verdad, creyendo que no hay nada imposible. Él decía, lo único que quiero es saber dos cosas. Si Dios quiere que se haga y si Dios quiere que yo lo haga. Una vez que confirme esas cosas, háganse a un lado porque ahí les voy. Y así vivía. Tremenda conferencia esta semana pasada. ¡Wow! Parece que cada culto fue exactamente lo que yo necesitaba. Me recuerdo lo que dijo una hermana de mi iglesia una vez. Yo, Pastor, parece que cada uno de sus sermones es mejor que el siguiente. Es un poco lento este grupo, ¿verdad? Batallan un poco para captar las cosas. Manny Emilio, hemos disfrutado mucho su hospitalidad. Gracias por todo lo que han hecho para hacernos, sentirnos bienvenidos. Siempre que venga a este lugar, nos cubren de bondades y de amabilidades. Y gracias por todas las cosas que hicieron durante estos días. Y vamos a estar orando por hermana Jessica, que Dios la levante y la sane. Y que pueda estar una vez al lado de su esposo. Versículo 22 de Efesios 4 que leímos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es el número uno. Despojaos del viejo hombre. Eso no quiere decir, hermano, que usted corra a su esposo. No está hablando de ese viejo, está hablando de otro viejo. Versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos dos cosas. Despojaos del viejo hombre. De la pasada manera de vivir. De la vida pasada. Y vestíos del nuevo hombre. Vamos a orar. Señor, gracias. Una vez más por esta iglesia. Gracias por el pastor Gómez. Todo el trabajo y el sacrificio que se hizo para llevar a cabo la conferencia la semana pasada. Nadie de este lado del cielo podrá saber el efecto y el bien y el resultado. Todas las decisiones que se hicieron durante esa semana. Y tanto eso, de eso se debe al esfuerzo y el trabajo y el sacrificio del pastor y de los miembros de esta iglesia. Para ofrecernos lo que recibimos la semana pasada. Bendice a esta iglesia, si no por otra cosa. Por su disponibilidad de ser usada para bendecir a todo el mundo hispano esta semana pasada. Bendice los próximos minutos. Ayúdame a mí a ser de bendición y ayuda a través de tu palabra a la gente que yo amo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Uno de los aspectos de la vida cristiana más importantes es en la vida cotidiana tener equilibrio. El libro de Efesios es uno de los documentos más importantes en cuanto a lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Los primeros tres versículos, capítulos de Efesios, tratan principalmente doctrina y los últimos tres, el deber. Los primeros tres, tratan la creencia. Los últimos tres, tratan la práctica. Podríamos decir que Efesios uno al tres es teología sistemática y Efesios cuatro al seis es teología aplicada. Los primeros tres capítulos, tratan principalmente la fe. Los últimos tres, tratan obras. Los primeros tres, tratan teoría. Y los últimos tres, tratan práctica. Es tan importante lo que vivimos que lo que creemos. Ahora, si no creemos lo que debemos creer, no vamos a vivir como debemos vivir. En Juan 18 y 19, algo interesante. El sumo sacerdote, la Biblia dice que preguntó a Jesús primero acerca de sus discípulos y después acerca de su doctrina. Al mundo le interesa mucho más cómo vivimos que lo que creemos. Es indispensable que creamos bien. Lo que creemos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Pero es importante también que vivamos bien. Y usted ha escuchado esto. Usted es la única Biblia que alguien conoce. Usted es lo único que alguien sabe acerca del Señor Jesucristo. La verdad es que no puede haber uno sin el otro. Si creemos lo que decimos que creemos, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Nuestra fe nos enseña cómo debemos ser. La práctica nos enseña cómo debemos vivir. Y en este pasaje se nos dice con mucha precisión cómo debemos aplicar o llevar a cabo lo que se nos enseñó en los primeros tres capítulos. Y Pablo usa una figura muy gráfica y muy interesante acerca de cómo un cristiano debe vivir. Y es esas dos expresiones que mencionamos en los versículos 22 al 24. Dice que de manera muy simple, simplemente despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Es una referencia a la nueva naturaleza que el salvo recibe cuando acepta a Cristo como su salvador. Cuando usted recibe a Cristo como su salvador, usted nació de nuevo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Pero mientras recibimos una nueva naturaleza, la antigua naturaleza permanece. Por eso tu niño de cuatro años se porta como se porta. Porque está viviendo bajo la antigua naturaleza. Pero no ha sido salvo. Por eso no existe el cristiano perfecto. El creyente tiene que escoger si su vida va a ser dominada por la nueva naturaleza o por la antigua naturaleza. Un creyente puede ser salvo y seguir las inclinaciones de su antigua naturaleza. Si ese no fuese el caso, no sería necesario que Dios nos diera estas instrucciones acerca de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. De rechazar las inclinaciones de los deseos pasados, los deseos engañosos y vivir según la justicia y la santidad de la verdad. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esta es la única referencia que yo encuentro en la Biblia de la palabra viciado. Habla de corrupción. El viejo hombre, la antigua naturaleza, está corrupta. Esa corrupción es sin esperanza de ser corregida. No tiene remedio. Lo que hace la religión y la reformación es intentar mejorar el viejo hombre, la antigua naturaleza. Y nunca funciona. Lo único que se puede hacer con lo corrupto es desecharlo, es tirarlo a la basura, es enterrarlo y comenzar de nuevo. Es como cuando usted está comiendo y encuentra un plátano. María Emily y yo tratamos de comer un plátano todos los días de la mañana para mantener el potasio en nuestros sistemas. Y a veces encontramos una parte echada a perder y lo único que se puede hacer es quitarlo, es desecharlo, es tirarlo a la basura. El viejo hombre está muerto en sus delitos y pecados. Una pregunta, ¿qué se hace con un muerto? O se crema o se sepulta. Y por mucho que intentamos mejorar un cuerpo muerto, sigue muerto. Creo que mencionar el pasado que estaba aquí cuando yo me muera, si tú pasas, y esto no es invitación, pero si tú pasas por mi ataúd, no digas cosas tontas como, que bien se ve, yo no quiero verme mejor de muerto que de vivo, o parece que está dormido. Yo no me duermo con saco, camisa blanca y corbata. No te importa cómo me duermo, pero tratamos de hacer que ese cuerpo muerto se vea bien, porque queremos que los dolientes, los parientes se sientan bien. Queremos que la última vez que vemos a una persona que sea algo agradable. Pero adivina qué, ese muerto está corrupto, no tiene esperanza. Lo que hacemos es sepultarlo. Y es lo que tenemos que hacer con el viejo hombre, la antigua naturaleza. El nuevo hombre es creado, es nueva creación. De eso habla Jesús cuando le explica a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo puedo, o cómo puedo un creyente deseoso de vivir según la justicia y la santidad de la fe, cómo puedo despojarme del viejo hombre y vestirme de nuevo? Es buena pregunta, eso enseña que usted está haciendo caso. De eso se trata este pasaje. Pero más que eso, quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Inmediatamente después de decirnos lo que debemos hacer, Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice cómo hacerlo. Qué maravilloso es Dios. Dios nunca da instrucciones sin explicar cómo llevar a cabo esas instrucciones. El resto de este capítulo contiene siete instrucciones específicas acerca de cómo debemos vivir. El resto del libro de Efesios es una aplicación de estas siete cosas. Ahora vamos a ver estas siete cosas. Vamos a pasar unos 20 minutos en cada una de las siete cosas. No es cierto, yo tengo la misma hambre que tú tienes. Es interesante que comienza con la lengua. Por lo cual, desechando la mentira, versículo 25, dice, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es más que interesante, es clave, que la primera cosa que se nos dice acerca de cómo despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, tiene que ver con la mentira, con lo que decimos, con la lengua, la boca, la palabra. Santiago 3 contiene un mundo de sabiduría acerca de la lengua. Mírenlo en Santiago 3, 5. Santiago 3, 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se caja de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua. A veces hablamos de que las mujeres chismosas. Dice algo. Hay unos hombres también bien chismosos. Me recuerdo de lo que una vez, hermano Brenda, yo estábamos sentados en la sala de la casa y yo estaba leyendo el periódico y ella estaba leyendo la Biblia. Y dije, mira, mi amor, aquí dice que la mujer habla dos veces más que el hombre. Dijo, sí, es razonable. Dije, no te molesta. Aquí dice que la mujer promedio dice 40 mil palabras diarias y el hombre promedio dice 20 mil palabras diarias. Dijo, se me hace razonable. Yo creo que es correcto. Dije, no te molesta que digan eso. Dijo, no, no, yo creo que es correcto. ¿Y por qué dices eso? Dice, porque todo lo que la mujer le dice al hombre tiene que decirlo dos veces. Y yo dije, ¿qué dijiste? Dice, ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Más daño se ha hecho a la causa de Cristo, a la causa del Evangelio, con la lengua que con cualquier otra cosa. Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre las manos. Tres de las siete cosas que aborrece Jehová, y la que abomina su alma, tienen que ver con la lengua, las palabras, lo que decimos. Más daño se ha hecho, más discordia se ha sembrado, más odio se ha expresado con la lengua que con cualquier otra cosa. Y Dios dice que nos despojemos de eso. Despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo, vivir como Dios quiere, y como a nosotros nos conviene que vivamos, comienza con cómo hablamos. ¿Qué decimos? El contenido de nuestras conversaciones. Una pregunta, mi hermano. ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Qué es el tema de tus conversaciones? ¿De qué hablas? De vez en cuando aparece en tus palabras algo edificador, algo espiritual, algo que anima o que edifica a otro cristiano. Una de dos cosas, tu lengua es dominada por el viejo hombre, viciado y corrupto, o del nuevo hombre controlado por la santidad y la verdad. ¿Sabe por qué Dios odia el chisme? ¿Usted sabe que Dios es omnisciente? Dios conoce todo, tú nunca has dicho nada que Dios dijo, wow, yo no sabía eso. El diablo no es omnisciente. Y cuando un cristiano chismea acerca de otro cristiano, o cuando un cristiano señala error o falla o falta o pecado en la vida de otro cristiano, en muchos casos, le está dando información al enemigo. Si me está siguiendo. Le está dando capacidad al enemigo a atacar la debilidad en la vida de ese hermano que él no sabía que existía. Y el chismoso le está dando información al enemigo. Creo que eso se llama traición. Sedición. Sedición. ¿Usted entiende que estamos en batalla, estamos en guerra? Tenemos conflicto, no contra sangre y carne, sino con lo principal. Y nuestra lucha es espiritual. Y cuando un cristiano, aunque sea pastoral, al cabo es cierto, con más razón. Usted le da información y el diablo usa eso para atacar la debilidad de ese hermano y usted está participando en que uno de sus compañeros caiga. Número dos, versículo 26. Dice, airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El problema, en verdad, no es con la ira. Según este versículo, es posible airarse y no pecar. Si airarse fuese pecado, Dios no podría airarse. Y existe la ira de Dios. Jesús demostró ira cuando entró al templo y echó fuera a los cambistas. El problema con la ira es lo que hacemos después de airarnos. Es lo que hacemos en consecuencia de nuestra ira. Existe lo que se llama la justa indignación. Hay cosas que deben airarnos. Debe airarnos una amenaza contra un ser querido. Si tú quieres ver una demostración de mi ira, haz algo en contra de esta muchacha que está sentada aquí con ese vestido color naranja. Bueno, la más guapa en toda la historia, para que vea. Y tú sientes lo mismo acerca de tu esposa. Amén. Más vale que digas amén, tú vas a estar comiendo en McDonald's. Debe airarnos las blasfemias y las maldiciones que escuchamos en este mundo vicioso. Debe airarnos que alguien tome el nombre de Dios en vano. Y nos dice tres cosas acerca de la ira. Dice, airaos, pero no peguéis. No permitas que tu ira te haga hacer algo destructivo. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no vivas enojado. Amén. Unas cosas que aborrezco acerca de esto. Una pregunta, ¿estoy sonriendo o no? No sabes. A mí me gusta captar la vista de una persona que estoy caminando en el pasillo o en el aeropuerto o en la tienda o en el restaurante o en el cine, donde sea. Hermano, de vez en cuando, una pregunta, ¿tú eres salvo? ¿Aquí hay un salvo? ¿Cuando tú fuiste salvo, tu cara también fue salva? ¿Aquí hay gente con corazones convertidos y caras inconversas? Enójate, trata el asunto que te enoja y sigue adelante, pero no vivas enojado. No permitas que el enojo controle tu vida y tus pensamientos. Es más, no permitas que ninguna emoción negativa controle tu vida o tus pensamientos. Santiago 1.20, porque la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo número tres, dice, el que hurtaba, no hurte más. Y aquí hay una palabra bien fea, muy ofensiva para algunos. Dice, sino, traa, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el misionero que viene de vez en cuando a visitarlo. Con el que padece necesidad. Así que se contrasta la codicia con la generosidad. El viejo hombre tiene que buscar lo suyo a expensas de los demás. El nuevo hombre quiere vivir una vida productiva. No para su propia comodidad, sino para poder ser usado para ayudar y bendecir a otros. El nuevo hombre piensa en otros. El nuevo hombre usa sus bienes para bien de otros. El nuevo hombre es dadivoso, es generoso. Da, dice, os dará. Da, dice, os dará. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios ama al dador alegre. El que siembra generosamente, generosamente segará. Amén. Amén. Diezman fielmente, cada semana o cada quincena, cuando usted lo vaya. Solo 30%. Tu mayordomía económica es una fiel indicación de tu condición espiritual. Amén. Amén. El que desobedece a Dios con su dinero, desobedece a Dios en otras áreas de su vida. ¿Cómo está tu mayordomía? Y no solo con tu sobre, con tu pones en el sobre, tu diezmo y ofrenda. ¿Eres generoso o destacaño? ¿Dadivoso o egoísta? ¿Disfrutas dar? Es un peso. Miras tu cartera y dices, Chihuahua, solo tengo billete de 20. ¿Cómo le hago? Bueno, es imposible dar más a Dios que lo que Él te puede regresar. No voy a mencionar cantidades, pero esta semana pasada, cada vez que, triste, Roy, Carrizales, bueno, usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero, ¿qué bendición es participar en algo de esa naturaleza? Si, 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 para usted no fue, lo que usted puso en esas ofrendas, si no fue una bendición, usted está viviendo según el viejo hombre. Porque el nuevo hombre quiere, el dador alegre, ¿sabe quién es el dador alegre? El dador alegre es el que está buscando oportunidad para dar. Amén. Para el dador alegre, el área, la parte más importante, la parte favorita del culto es la ofrenda. Wow. Creo que toqué un nervio. 1, 4, versículo 29, dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una vez más, una advertencia acerca de la palabra. El nuevo hombre cultiva la costumbre de edificar, de animar y fortalecer. Toda palabra que sale de la boca del nuevo hombre tiene potencial de ayudar y edificar. Pero todo lo que tenemos, todo lo que decimos, o puede edificar o puede destruir. Puede animar o puede desanimar. Puede fortalecer o puede debilitar. El poder de la vida y muerte está en la lengua. ¿Usted conoce la historia de Tomás Edison? Tomás Edison fue uno de los inventores más prolíficos de toda la historia. Hay más de mil patentes a su nombre, cosas que él inventó. Inventó el foco incandescente. Si no fuera por Tomás Edison, tú estarías viendo la televisión a la luz de una veladora. Cuando Tomás Edison estaba en la escuela primaria, llegó a casa con una nota de su maestra. Se la dio a su mamá. Sin abrirla, se la dio a su mamá. Su mamá le leyó la nota. Dijo, señora Edison, Tomás es un genio. Y ya le hemos enseñado todo lo que podemos enseñarle. Él ya se pasó de nuestra capacidad de enseñarle. Yo le sugiero que usted lo mantenga en su casa, que no lo mande a la escuela, y usted enséñale en su casa. Después de la muerte de su mamá, Tomás Edison estaba viendo los efectos personales de su mamá y encontró esa nota. Pero lo que decía la nota fue muy diferente a lo que su mamá le había dicho. En la nota, la maestra dijo, señora Edison, Tomás es un atrasado mental. Ya no puede aprender. Estamos perdiendo nuestro tiempo tratando de enseñarle. Por favor, que se quede en su casa. No lo mande a la escuela. ¡Wow! ¿Qué diferencia hizo esas palabras de una madre? Yo me pregunto, ¿cuántos hijos son animados por las palabras positivas edificadoras de sus padres? Y luego me pregunto, ¿cuántos criminales están en la cárcel o deberían de estar en la cárcel que fueron influenciados por la mala actitud y la mala conversación que comenzó en su casa? Número 5 La obra del Espíritu Santo, versículo 30 dice Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nada, mi hermano, si no escucho otra cosa, escucha esto. Nada en la vida de un cristiano es más importante que su relación con el Espíritu Santo. Y trágicamente ningún aspecto de la vida de un cristiano promedio recibe menos atención que la obra del Espíritu Santo en su vida. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es principalmente de guiar y dirigir. Lo que tenemos que hacer es constantemente mantenernos sensibles a esa guía y esa dirección. La llenura del Espíritu Santo tiene mucho más que ver con la disponibilidad a obedecer que rogarle a Dios que le dé su Espíritu o buscarle. Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero más que eso, es cuestión de rendir mi voluntad totalmente a Él para aprovechar la dirección que Él me ofrece. Y el Espíritu Santo nunca nos dirige en el sentido equivocado. Él conoce el futuro. Conoce el fin desde antes del principio. Y el cristiano que no sigue la dirección del Espíritu Santo está volando a ciegas. Está palpando en las tinieblas sin la luz guiadora que ofrece el Espíritu Santo que vive y mora en el ser del creyente. Y está desaprovechando el aspecto más importante de la vida cristiana. Creo que los predicadores a veces somos culpables de hacer que la llenura, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente sea demasiado misteriosa. Escuchamos testimonios de grandes hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo. El hermano Hiles dice que pasó tres días postrado sobre la tumba de su padre rogándole a Dios que le diera el poder del Espíritu Santo. Son maravillosos testimonios. Pero la verdad es que a veces nosotros nos dejamos intimidar por eso. Cuando lo único que tienes que hacer es disponerte a obedecer lo que ya sabes que el Espíritu Santo quiere que hagas. Versículo 31 dice Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto habla de conflictos personales. Qué interesante. Una vez más, se trata el asunto del enojo ligado a la lengua. Nota que dice de vosotros. Quítense de vosotros. La iglesia de Éfeso probablemente fue la mejor iglesia que Pablo estableció. Había buenos cristianos en esa iglesia. Entonces, ¿qué necesidad habría de que Pablo les amonestara acerca de estas cosas que están lo más lejos de la verdadera vida cristiana? ¿Cómo es posible que un cristiano trate a otro cristiano con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia? Pablo estaba consciente de la tendencia de un buen cristiano de revertir, de regresar al viejo hombre. De ceder a las tendencias de su antigua manera de vivir. Y mi hermano, si no tenemos cuidado, si no seguimos la dirección del Espíritu Santo, si no hacemos caso a sus insistencias, corremos el peligro de volver a ponernos del viejo hombre, dejar que esa antigua naturaleza domine nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras actitudes. La última cosa que dice tiene que ver con eso mismo, con nuestras relaciones personales, la malicia. ¿Es posible que dos cristianos salvos por la misma gracia de Dios, lavados con la misma sangre de Cristo, miembros del mismo cuerpo de Cristo, permitan que estas cosas existan en su relación con ese otro cristiano? No tenemos lucha contra sangre y carne. Mi hermano, si tú puedes ver a tu enemigo, tu lucha está mal dirigida. Y es exactamente lo que el enemigo quiere. Él quiere que nuestra atención se enfoque en esa persona que nos ha lastimado. O que nos ha quedado bien, mal. O que nos ha defraudado. Y en lugar de dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a vivir y actuar como Cristo actuaría, dejamos que esas antiguas tendencias controlan nuestros pensamientos y destruyan nuestra efectividad para Cristo. Amén. ¿Se acuerda la historia de Naamán, el leproso? Fue con Eliseo y le pidió que le sanara y Eliseo le mandó al río que se zambullera siete veces. Fue sanado. Regresa con Eliseo y le ofrece dinero y ropa quiere recompensarle por el bien que le había hecho y Eliseo dice no, no necesito, yo no recibo paga por estas cosas. Pero su siervo Giesi, ¿se acuerda de Giesi? Se va detrás de Naamán. Ch, ch, ch. Hey, Naamán, permítanme tantito, permítanme tantito. Dice, hay unos estudiantes de instituto bíblico que necesitan ropa y dinero para pagar su colegiatura y entonces Naamán le da a Giesi lo que él iba a dar a Eliseo y regresa con Eliseo y Eliseo dice ¿dónde anduviste? Oh, no, yo no fui a ninguna parte. Digo, no estaba mi corazón contigo cuando tú le fuiste detrás de él. Digo, este es tiempo para recibir plata y oro y casas y terrenos y Giesi está pensando wow, casas y terrenos también. Eliseo pasó la lepra de Naamán a Giesi y su descendencia. Mi opinión es que eso no fue justo. Yo creo que Giesi no merecía eso. Merecía una buena reprensión merecía que él entregara lo que Naamán le había dado pero yo no creo que merecía lepra y luego su descendencia. Dos capítulos después Giesi está ante creo que Benadad el rey de Siria y el rey dice ah, tú eres el siervo del balón de Dios ¿verdad? digo, sí cuéntanos las cosas que él hace Giesi empieza a hablar acerca de las grandezas de Eliseo habla de cuando resucitó al hijo de esa viuda y luego dice aquí está la viuda que ella te cuente eso eso me da una idea de que Giesi no era bautista independiente fundamental amén prediqué esto en mi iglesia una vez y mi pregunta fue ¿tienes lepra? entonces ¿de qué te quejas? tú te enojas con tu pastor porque menciona tu pecado Eliseo no mencionó el pecado de Giesi le dio lepra para mí el héroe de toda esa historia es ese siervo que siguió sirviendo al balón de Dios aún después de que ese hombre le pusiera la lepra esa persona con quien tú tienes ese desacuerdo ese conflicto te dio lepra entonces ¿de qué te quejas? si Giesi pudo perdonar a Eliseo por darle lepra yo creo que tú le puedes perdonar a esa persona por esa palabra áspera que usó contigo una vez una hermana de mi iglesia vio conmigo pastor yo escuché hermana fulana hermana mangana estaban hablando de mí dije si hermana yo sé ya ve pastor usted sabe también que son trismosas dijo yo pasé por donde ellas estaban y yo escuché que dijeron mi nombre si hermana mencionan tu nombre porque están planeando tu fiesta de cumpleaños el diablo te hace ver lo que no sucedió y te hace escuchar lo que no se dijo pero somos tan sensibles somos somos tan inclinados a pensar como jacob que dijo todo es en contra de mí pobre de mí jose ya no existe y a benjamín me quitan todas estas cosas son contra mí deja de chillar mira levanta tu mano levanta algunos saben lo que voy a decir levanta tu mano derecha mira tu dedo gordo como está arrugada por tanto chuparse vivimos en una época de chupadedos de clase mundial la última cosa que dice tiene que ver con eso mismo nuestras relaciones interpersonales versículo 30 perdonado y la amargura de que habla versículo 31 es producida por la falta de perdón el viejo hombre dice cosas como es que eso no merece ser perdonado eso no se perdona el problema es que confundimos perdón con absolución o aprobación dice como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo cuando Dios me perdonó no estaba aprobando lo que estaba perdonando perdonar no es decir está bien lo que hiciste no hay problema no es negar las consecuencias de lo que alguien hizo es descargar del corazón del ofendido el veneno que produce la amargura la falta de perdonar que finalmente termina destruyendo al amargado el único que en verdad puede practicar el perdón hacia otro es uno que ha sido agredido o dañado es un cristiano que se ha despojado del viejo hombre se ha vestido del nuevo hombre que sigue las tendencias de esa nueva naturaleza que uno adquiere cuando recibe a Cristo como su salvador esto no es una vana vacía fría práctica religiosa es manera de vivir de vivir unas preguntas muy sencillas mi hermano mi hermana usted se ha despojado del viejo hombre de esa nueva naturaleza de esa antigua naturaleza de esa naturaleza viciada corrupta se ha vestido del nuevo hombre que naturaleza está siguiendo si alguien le preguntara a su vecino o su vecina si alguien describiera estas dos naturalezas y le preguntara a su vecino o a su vecina que naturaleza está siguiendo su vecino que diría peor tantito que si le preguntara a tu esposa que naturaleza está siguiendo o a tus hijos están bien casi casi terminamos en un minuto va a dejar de doler no se preocupe usted puede ser bautista fundamental independiente separado ganador de almas con pelo corto vestido modesto sin alcohol tabaco droga cine baile música mundana brincan bancas avienta biblias masca tuercas y seguir vestido del viejo hombre porque esto no es cuestión de como se ve por fuera me temo que algunos de nosotros nos hemos figuradamente despojado del viejo hombre pero no nos hemos vestido del nuevo hombre nos hemos desecho de las cosas que nos identifican con el mundo como cosas que acabo de mencionar pero no hemos adquirido esa nueva naturaleza o no estamos siguiendo más bien esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado y mi hermano eso va a afectar cada área de su vida va a afectar cada relación de su vida va a afectar su estado de ánimo va a afectar su capacidad de vivir una vida de gozo y de realización despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre vuelve a preguntar qué naturaleza está siguiendo obviamente si usted está aquí en esta tarde y no es salvo si usted no recuerda la ocasión en que usted aceptó a Cristo como su salvador lo que usted necesita hacer es tomar una decisión en que usted recibe a Cristo como su salvador para que usted adquiera esa nueva naturaleza ya que hay docenas personas que con más que gusto tomarían ocho o diez minutos para repasar con usted el plan sencillo de Dios de la salvación que se encuentra en la biblia y usted puede salir de aquí en esta tarde con la absoluta certeza de que usted va a ir al cielo cuando muera y también con una nueva naturaleza señor gracias por lo que hace esa nueva naturaleza gracias por convertir a hombres iniquos a pecadores crueles en hombres santos y dedicados amorosos gracias gracias por esa nueva naturaleza que nos ayuda a vencer las tendencias destructivas de la vida los hábitos y las adicciones que destruyen cada parte de la vida de una persona gracias señor jesucristo por dar tu vida para impartirnos esa nueva naturaleza que cambie por completo nuestras vidas te pido por esa persona que está luchando con algo de estas cosas que hemos mencionado que en esta noche literalmente se despoje de esa nueva naturaleza rehúse ser dominado por la antigua manera de vivir y empiece a seguir a hacerle caso a esa nueva naturaleza lo pedimos en el precioso nombre de cristo jesús amén todos puestos de pie cualquiera que sea su necesidad o su deseo la música toca usted venga ahora de pie la música de pie de pie